El escarabajo cavador de estiércol es una joya andante. Son especies comunes en Norteamérica y se la pasan patrullando el suelo del bosque buscando heces de animales. Este individuo al parecer ha encontrado algo, pues sus pequeñas antenas le indican el camino. Gracias a la forma de su cuerpo y una impresionante fuerza, estos animales se abren paso dentro del sustrato. Pero al parecer aquí no hay nada y lo único que queda es esperar. Después de algún rato, sus antenas le indican alimento y se dispone a buscar de este. Por fin lo encuentra y decide darse un merecido festín. Estos animales coprófagos, al igual que otros, ayudan a degradar las heces de los organismos que se encuentran en diversos ecosistemas. Una vez satisfecho, esta joya decide que es momento de retirarse. Pero no irá muy lejos, ya que es un macho solitario y esta pila de heces podría atraer potenciales parejas, por lo que decide enterrarse cerca. Estos pequeños jardineros no solo fertilizan la tierra, sino que la mantienen suelta. Gracias a esto, muchas especies de plantas florecen, siendo ellos un importante organismo en este ecosistema. Gracias a esto, muchas gracias.